El doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, manifestó que las personas con esta enfermedad mal controlada y les da el COVID, corren el riesgo de fallecer. Definitivamente que las personas que tienen mayor riesgo de mortalidad son esas personas con diabetes mal controlada. ¿Por qué? Porque cuando los atacan la enfermedad, los atacan en una condición de desventaja. Primero, una diabetes mal controlada, puede que la persona se defiende muy mal contra la infección y entonces eso hace que el virus se reproduzca de una manera exponencial y haga un efecto muchísimo más dañino que una persona que aún teniendo diabetes está en mejor estado de salud. Entonces, las personas que tienen más riesgo de morir por una infección de coronavirus son aquellas personas portadoras de enfermedades crónicas como la diabetes y personas con esa enfermedad no controlada. Entonces, yo siempre he dicho que el llamado es, en este momento de pandemia, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, que sabemos que por lo menos los próximos seis meses tenemos que estar en alerta. Todas las personas que tienen enfermedades crónicas, aquellos que tienen particularmente diabetes, tienen la obligación de controlarse, de tener todos sus parámetros bien al 100, como decimos. Que vayan de su médico trastante y le digan, doctor, ¿cómo está mi azúcar? ¿cómo está mi presión? Ayúdenme a controlar esto, porque en caso que me agarre el coronavirus, me agarre bien fortalecido. No me vaya a golpear. Medina dio a conocer las consecuencias que corre una persona al no tratarse dicha enfermedad. Algunas complicaciones en los riñones, puede dañar el riñón de manera irreversible, provocar una insuficiencia renal. Puede tener implicaciones terribles sobre la salud cardiovascular. De hecho, las personas con diabetes fallecen, la mayor parte de ellos, de infarto o de derrame cerebral. Tenemos las complicaciones de la vista, personas que pueden quedar ciegas por una retinopatía diabética y las complicaciones de los pies, los pies diabéticos, las amputaciones. Eso para mencionar únicamente las complicaciones más terribles de la diabetes. Eso es lo que le espera a la persona que tiene una diabetes mal controlada. Ya sea la persona que evidentemente está mal controlada y aquella que anda en la calle chiflando, que cree que anda bien y anda muy mal. Noticias 12, Darlene Tellez.